Yo he estado viajando y Dios me ha permitido hablar justamente sobre esta necesidad que el pueblo tiene. No solamente en la sanidad del alma, en la sanidad física, pero hay mucho pecado dentro del pueblo. Y muchas veces lo que yo estoy mirando es que Dios necesita mover a su pueblo por medio de hermanos, hermanas. Dios nos mueve a otro lugar para poder anunciar la palabra. Y algo que pasó en Italia de medio de estos viajes que ahorita fui misionero, vamos a decirlo así, estaba mirando cómo el Señor tiene tanta amor y tanta misericordia hacia las personas. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que muchas veces no le muestra al pastor, no le muestra a la pastora o al líder. Y yo veía un caso que se trató ella en Italia de cómo Dios ama al ser humano. Usted va a decir, ¿cómo, hermana? Porque esta persona estaba casada o está casada, pero estaba engañando a su esposo. Pero tanto el diablo está engañando dentro de las iglesias. Y eso es lo que a mí me, yo digo, eso es lo que me hace a veces llorar, digo, que nosotros tenemos que levantarnos para arrancar esas almas, para quitarle las almas que Dios dio a la gente, pero que no la están usando. Y las almas que el diablo está usando en contra del pueblo, ¿no? Y cuando yo llegué me fueron a buscar y mientras yo fui a, el Señor me dijo, cúbrete con la sangre. Y yo dije, bueno, me cubrí. Y cuando yo llegué, bueno, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y bueno, contenta porque me habían ido a buscar a otro país donde no es mi país y que no hablo bien la lengua. Y sobre todo que ya era, uno cuando no conoce, pues, es hermoso cuando alguien le va a buscar. Pero cuando me subí al carro, ya escuché la voz de Dios y me dijo, cúbrete con la sangre de Jesús. Entonces, me pareció extraño porque el Señor me seguía hablando y cuando me senté, yo comencé a mirar una visión. Y en la visión comencé a mirar lo que la hermana practicaba. Entonces, me senté, yo entendí por qué Dios me decía que me cubra. Porque nosotros, Dios nos ha enseñado que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque a través de las manos nosotros transferimos lo que tiene la otra persona. Hay transferencias espirituales, aunque la gente no lo crea. Se transfiere demonios, se transfiere tristeza, se transfiere depresión, se transfiere lo que hay. Incluso la ira. Se transfiere el mal humor de la otra persona porque es a través. Es como usted, alguien que le estaba explicando esta semana que estaba haciendo una liberación. Usted, y él entendió. Y eso fue que le abrió los ojos y él comenzó a ser libre. ¿Por qué? Porque es como la wifi. Usted ve que su teléfono está conectado, pero usted puede comunicarse a Colombia, usted puede comunicarse a Italia, usted puede comunicarse a Estados Unidos. A través de la wifi, a través del satélite. Usted no lo ve físicamente, gloria sea el nombre del Señor. Pero usted ve que hay algo que lo está conectando y que hay una comunicación de un país a otro. Y usted dice, pero ¿cómo es? Entonces yo le decía a este hermano, hay cuentas de corrientes. Yo ahora te voy a mandar dinero. Tú no ves el dinero físico. Pero si tú ves, tú vas a mirar que yo ya te mandé el dinero. Y eso ya es una transferencia. Así mismo ocurre en el mundo espiritual. Y bueno, para hacerle corto el testimonio, cuando empecé a mirar lo que la hermana estaba mirando, yo quise vomitar. Y el Señor me dijo, así es el asco que yo tengo del pecado. Porque yo quería, como estaba dentro del carro, yo quería vomitar. Porque cuando veía la visión, yo quería, o sea, sentía náusea. Y el Señor me decía, así es el pecado para mí. Yo me quedé callada porque, bueno, claro, estaba la otra persona, estaba conduciendo. Y yo dije, no, esa, como siempre. No, eso no viene de Dios, eso es de, yo dije, ¿cómo es posible? Pero es que, digo, no, yo entendí mal, yo escuché mal. Ella está casada. O sea, bueno. Tal que yo di mi testimonio. Por eso es importante el testimonio. Es por eso que es importante nuestro testimonio como cartas leídas, como dice Pablo. Por eso es importante, gloria sea el nombre del Señor. Primero dándole la gloria a Dios. Amén. En todo lo que hagamos, en todo lo que el Señor nos permita tocar y servirle. Pero yo decía, guau, ¿cómo puede cambiar un testimonio de un ex drogadicto, de un ex narcotraficante, de un ex pedófilo o violador, de una ex prostituta, de quien sea? Dios quiere usarnos grandemente a través de esas herramientas que es la palabra, ¿no? Y cuando yo miraba, ella viene hacia mí y me dice, hermana, yo escuché su testimonio, pero... Y usted me preguntó lo de la vista. Entonces yo le comencé a hablar, ¿no? Y yo le dije, era necesario. Porque muchas veces Dios nos tiene que tocar muy duro. ¿Qué más hayan? Siento la presencia de Dios. Nos tiene que tocar fuerte a veces. Para que nosotros vengamos a Dios. A veces toca a tu hijo. A veces toca, a veces tú ser más querido tienes que perderlo para tener un encuentro con Dios. Me gusta mucho una canción que dice, yo quiero tener un encuentro con el Dios vivo. Porque es hermoso cuando tú conoces a Dios, tú sabes que Él está al frente de todo. Que aunque pueda estar en aflicción, en lo que sea, Dios está peleando a favor tuyo. Dios está al frente tuyo. Y esta persona necesita un encuentro con Dios. Hay mucha gente que está dentro de iglesias, viviendo una religión. Y a mí eso me cuesta, a mí eso me da, como dicen la ira santa, me molesta. Porque la gente va por curiosidad, la gente va por compromiso, la gente va porque es bueno, es domingo. Pero no por decir, quiero conocer a Dios. Quiero que Dios me toque. Quiero que como fulanita le hable, yo también quiero que Dios me hable. Porque Dios no tiene excepción de personas. El hombre hace excepción de personas, pero Dios no. Si tú buscas, si tú quieres que mazoca, tarabasaya, que Dios te hable, Dios te va a hablar. Pero simplemente tú tienes que tener tu disponibilidad. Y esta mujer le impresionó y me dijo, porque cuando ya me comenzó, me dijo dos o tres palabras del Señor. Me dijo, dile lo que tú viste y dile. Dile que. Entonces, bueno, cuando yo le dije, hermana, si usted ahora, el Señor Jesús viene, usted, usted no se va con el Señor. Usted se queda aquí. Entonces, yo la miré a los ojos, ella puso a llorar, yo le dije, yo vi lo que el Señor me mostró lo que tú haces. Yo vi que tú estás en pecado. Y yo le dije, tú amas a tu esposo. Y ella se puso a llorar porque pues, yo le dije, yo vi que tú estabas en intimidad con tu patrón o con tu jefe. Y dijo, no, pero le dije, ¿desde hace cuánto tiempo dura? Diez años. La muchacha conoce tres años del Señor. Podemos decir que hay inmadurez, falta de conocimiento, falta palabra, falta tal vez lectura de palabra. Por eso es importante que leamos la palabra. Alguien esta semana decía, yo quiero conocer de Dios. Lee la palabra. Yo quiero que Dios me hable como usted. Lee la palabra. Dios nos habla todos los días a través de la palabra. Pero si es que tú no lees la palabra, Dios no te va a poder hablar. Dios no te va a poder escuchar a la voz audible o no sé. Porque no lees la palabra. Y es a través de la palabra que Dios nos habla. Y yo le dije, mira, yo no estoy aquí para condenarte. Porque me dio tanta tristeza y a veces yo no sé, pues, quiero abrazar. Pero tenía que decirle. Y yo le dije, lo que tú estás haciendo es pecado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Su pastora lo sabía. Y tenía ganas de... Y dijo, yo no entiendo. O sea, no veía que ella estaba en pecado. Pero yo sabía ya lo que estaba operando. Y yo le dije, ¿tú recibiste liberación? Me dijo, sí. Tú. Estaba enferma. Estaba pasándole... Estaba con una infección desde hace tres años. Y yo le dije, tú eres libre. Porque yo escuchaba su manera de hablar y lo que Dios me estaba mostrando. Entonces, cuando una persona es libre, va a dejar de prostituirse. La persona que es libre, va a dejar de drogarse. La persona que es libre, va a dejar todo. Yo me recuerdo que lo primero que a mí me quitó Dios fue el insomnio y la depresión. Lo primero. Porque yo dije, estaba atada en la depresión, la tristeza. Pero vemos que Dios viene a libertarnos. Dios quiere un pueblo libre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Gloria a Dios. Que muchas iglesias, ¿quieres son congregantes? Venga, venga para mi iglesia. Pero ¿cuántos están dentro de las iglesias? Dañados, heridos, enfermos. Y cuando yo le hablé, yo le dije, tú necesitas liberación. Y para ella, el diablo la había engañado. Me dijo que ella no tenía penetración. Y como no tenía penetración, no era pecado. No solamente porque hacía sexo oral, perdón, cosas indebidas. Y que para ella, como no había una penetración, pues para ella no había nada de malo. Entonces yo dije, ¿hasta dónde el diablo está engañando? ¿Hasta dónde el enemigo está llevando a la gente a que esté dentro de la iglesia? Puede estar llorando, estaba clamando a Ave María, otras en el catolicismo, otras por mi culpa. Y otras también incluso en la iglesia cristiana. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué mi condición? ¿Si Dios me amara? ¿Dónde está? ¿Y por qué? Porque Dios, como decía la hermana, no trabaja donde está el pecado. Nosotros hemos aprendido que por generaciones y generaciones venimos heredando lo de nuestros padres. Y a veces las consecuencias las pagan los hijos, nosotros. Y algo que me impresionó del obrar de Dios, algo bello, lindo, por eso amo a Dios, es que yo le dije, necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte porque la verdadera liberación es que tú confiesas tu pecado. Tú ya confesaste, me lo hablaste. Estuviste obligada, le decía. ¿Estás muy obligada porque ya Dios me mostró? Dije, pero yo no estoy para juzgarte. Lo que Dios me mostró, me dijo, pero ¿por qué te tuvo que Dios mostrar a ti? Dije, tú no entiendes. Y ella comenzó a llorar. Que Dios te ama tanto. Tuvo que mover a una persona de otro país. No mostró a nadie de tu iglesia, no mostró, pero tuvo que traer otra persona de otro país. Yo nunca te conocí, nunca conocí tu vida, pero Dios tiene misericordia y quiso hablarte y quiere liberarte. Porque tiene un ministerio para ti, porque quiere que te levantes. ¿Qué fue lo que pasó? Lloró, confesó el pecado. Le dije, tienes que dejar eso. Tienes que decirle a tu jefe, no. Se terminó esta relación, no más, no más. Porque imagínate, tú vas a poner manos. Porque mi señor lo primero que me dijo, no te dejes tocar por ella. Y yo dije, yo no sabía lo que ella hacía con sus manos. Yo no sabía lo que ella hacía en los secretos. Estaba dentro de una iglesia. Pues yo no sabía su vida, su segunda vida. Entonces digo, qué importancia de la presencia de Dios. Porque más que el don, vamos a decir, la presencia de Dios, que se expone todo. Tú puedes querer cubrirte, cubrirte tal vez más y decir, yo soy la más santa. No, 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 no. En la presencia de Dios sale todo. Todo lo que está. O sea, tú quieres ocultar tu segunda vida. Todo, Rebeca, más zorra, vas allá. Sale a la luz a través de la presencia de la luz del Señor. Y yo dije, guau. Y ella me decía, es que no llego a entender tanto tiempo. Nadie me habló de esto. Y bueno, ella fue sanada. Al otro día, yo digo, Señor, ¿le pongo manos o no le pongo manos? Porque lo que quería era que ella se arrepintiera, que ella dijera. Porque al principio ella me dijo que ella no iba a dejar esa relación. Entonces, si una persona no renuncia al pecado, no quiere dejarlo, pues Dios no la va a decir. Oye, quiero hacerte libre. Abandona a tu amante. Deja a tu amante. Yo le dije, lo que tú estás haciendo es adulterio. Eso se llama adulterio en la palabra. Me dijo, pero es que no hay penetración. Entonces, yo dije, pero por Dios. Le digo, si Dios, Jesús, dice, aquel que miró solamente con los ojos y codició en su corazón, ya adulteró. Y digo, no tuviste que tener una cama, un motel, pero ya pecaste, es para el Señor. Digo, yo no entiendo muchas veces las matemáticas de Dios. Pero si eso está escrito, si yo tengo a mi esposo, estoy bien con mi esposo y estoy ahí, cada vez que voy a los ojos, guau, guau. No, estoy pecando, estoy traicionando al hombre con el que me casé, ¿no? Pero ¿qué quiero llegar? Vamos a estar abriendo ahora sí la palabra. Porque, bueno, me estaba excusando por todas las veces que no he podido venir porque me fui a Bélgica. Y en Bélgica fue una gran bendición. Porque Dios me permitió estar con las asambleas de Dios de Bélgica. Y lo que me gustó es que ellos pueden hacer el evangelismo en las calles, ¿no? Entonces nosotros podíamos, con micrófono, con todo, como se hizo también en Inglaterra, que Dios me permitió también allá. Pero aquí lastimosamente nosotros no tenemos esa oportunidad. Hay muchos impedimentos, ¿no? Lastimosamente, pero en Bélgica el Señor me permitió compartir con muchos pastores a través del testimonio también. Y también que se abrieron puertas, ¿no? Para entrar a iglesias a predicar, ¿no? Pero algo que me llama la atención de Jueces, capítulo 19, que tiene que ver con esto. Por eso tal vez estoy contando el testimonio más para hablar de lo que está en Jueces, capítulo 19. Una historia que nunca la he predicado, pero hablo mucho, porque muchas veces en el momento de la liberación toca explicar a la gente, no con tus palabras, sino con la palabra de Dios. Y esto se encuentra en el capítulo 19, y vamos a leer a partir del versículo 24, y después estaremos desglosándolo todo. He aquí, 19, 24, y la leemos en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, Yeshua, y del Espíritu Santo. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este pueblo cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. Y entraron a ella, y abusaron de ella, toda la noche, hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el álbum. Padre, te damos la gloria, la alabanza, Señor, por esta palabra, Señor, que me ministró a mí, Señor, con temor y temblor, Señor. Yo te pido, Señor, que así mismo ministres, Padre, la necesidad, la urgencia, Padre, en cada iglesia, Padre, aquí en Suiza, Padre. Señor, que hemos confundido la libertad con libertinaje, Padre, aún en espiritual, Padre. El pecado que se está escondiendo, Rebeca Masaya, dentro de las congregaciones, Padre. Háblanos, Señor, y que donde llega esta palabra, Señor, al norte, al sur, al este, al oeste, Señor, de fruto, Padre. Y abre los ojos del entendimiento de los que están velados sus ojos, para que, Señor, tu gloria sea manifiesta. Para que el ciego vea, Padre, para que el cojo camine, Padre. Para que el mudo hable, Padre, y para que el sordo escuche, Señor, tu palabra, Señor, y se arrepientan, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, te damos. Amén y Amén. Entonces, vamos a, en esto de Levita, ustedes saben que era un Levita, ¿no? Un Levita era un servidor de Dios, que estaba dentro del tabernáculo, y que era el que estaba allí ayudando, vamos a decir, al sacerdote, como se puede decir ahora el actual pastor. Y lo que me llama la atención, que concubina, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, los reyes en el pasado tenían concubinas y también tenían esposas. Pero la concubina no estaba casada. La concubina solamente, vamos a decir, vivía, tal vez estaban sin casarse, tal vez por algo social, o, ¿cómo puedo decir?, por relación sexual, pero sin casarse, viviendo juntos. Nosotros podemos ver en la vida actual que hay mucho concubinaje, o lo que dice, mi abuela decía, mancebada, o estar en pecado, pero la mayoría, pues, dice mi marido, mi esposo. Usted escucha, bueno, a mí cuando me dicen mi marido, pues yo pienso que es el marido, ¿no? Pero, pues, la gente, como decía, le tapan el pecado muchas veces, ¿no? Entonces, cuando usted llega a la iglesia, dice mi marido. Y el pastor, pues, si no tiene los dones, pues no va a ver y va a saber que va a decir ese el marido, ¿no? Lastimosamente, en la vida actual todavía sigue habiendo este concubinaje, pero aquí me llama la atención. En el título dice, la elevita y su concubina. Él estaba, seguía manteniendo una relación sexual, y por lo que yo veía, este hombre, que era de Efraín, vamos a leerlo en el versículo 1, dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, o sea, ¿qué quiere decir? Que como no había rey de Israel, no había gobierno, no había todavía tal vez jueces, vemos que se estaba levantando a la época Sansón, se estaba levantando Gedeón, pero dice que no había rey, dice, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, ¿ya? Entonces, ¿qué? Porque a veces la gente dice que eso de la fornicación, que cómo es posible que sea pecado, cuando he estado ministrando en liberación, yo les explico, ¿por qué? Porque usted ve, no solamente que es medio del adulterio, que hay esa transferencia espiritual de demonios, mientras usted tiene una relación sexual, todo lo que está en el hombre va a pasar a la mujer, y todo lo que está en la mujer va a pasar en el hombre. Pero vemos que este hombre era un hombre de Dios, era un levita, no era cualquier persona, pero dice que este hombre, cuando su mujer le fue infiel, dice que se fue a la casa de su papá, dice, su concubina le fue infiel y se fue a él, a la casa de su padre, a Belén de Judá, y tuvo allá durante cuatro meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Algo que me decía, es lo que les decía, ¿no? Que mucha gente, si no tiene discernimiento, pues dice, mi marido es, mi esposo es, y a veces dice, ah, es su esposo, ah, y uno pues, con respeto, pues es el esposo, ¿no? Porque no dice, no, es mi amigo con el que vivo, ¿no? Lastimosamente en el mundo decimos así, es mi marido, pero en este caso yo veía una liberación y por eso el Señor me dio esta palabra, porque el pasado oculto que no pude estar aquí, tuve una administración y en la administración, este joven que fue libre, gracias al Señor, porque había vivido mucho tiempo en la droga, pero también había estado mucho tiempo con una relación con una prostituta. Entonces, lo que yo veía, yo le dije, yo veo esto, esto, pero le dije, tranquilo, él no quería la liberación, pero su esposa vio tantos cambios que dijo, yo quiero que él sea libre, entonces le habló, y entonces él pensó que no iba a salir nada de él, él pensó que él no tenía nada, él pensó que él estaba todo bien, y vemos que esa es lastimosamente la realidad, que todos pensamos que no hay nada en nosotros, pensamos que el aire es normal, yo me puedo enlojar, no, es normal, se está manifestando un espíritu que yo me puedo resentir, no, se está manifestando algo que no es de Dios, resentimiento no es de Dios, que nosotros, digamos, seamos, no sé, tantos pecados, mentira, malos pensamientos, hay algo que está yendo mal, porque eso nos ha pasado, no sé si solamente sea a mí, pero hay a veces que yo quiero orar y de repente una flecha, un mal pensamiento, y será, no, 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 nombre de Jesús, eso no viene de Dios, entonces uno ya comienza a orar, ya comienza con las armas a decir, no, no, te vas en el nombre de Jesús, pero este joven, este joven había vivido con una prostituta, y que era lo que hacía, entonces yo le explicaba, yo le explicaba de cómo su cuerpo fue contaminado, porque él mucho tiempo sufrió, y sufría, estaba casado con otra hermana cristiana, pero yo le dije, a ti te está pasando esto, tú tienes sueños húmedos, entonces quedó abierto los ojos, como diciendo, ¿y quién te dijo? entonces la cuestión era que yo le dije, mira, hay que, hay que, necesita liberación, entonces otra vez, como siempre, yo no estoy para juzgarte, vamos simplemente a que tú confieses, el Señor te va a libertar, y fue glorioso, porque quien más le hizo daño fue esta relación, él pensaba que la relación de su actual esposa, que le decía que se quería ir, ¿por qué? algo que aprendí, cada vez yo aprendo más, había eyaculación precoz, y había impotencia sexual, entonces yo quiero hablar un poquito, bueno, espero que no me desvíe, porque no creo que tengo mucho tiempo, pero esta liberación me pareció impresionante, ¿por qué? él pensó que eso de la eyaculación, todo eso era normal, y no es normal, no es normal, entonces yo le expliqué que lo que él había estado con todas esas personas, le dije, como hemos explicado en otras veces que se ha estado predicando sobre actos sexuales, perversidad sexual, yo le decía, tú te masturbaste mucho tiempo, y entonces me decía, sí hermana, entonces, ¿qué es lo que pasa? al exceso de ir contra su propio cuerpo, ya la persona no tiene ganas con su esposa, ¿y qué es lo que estaba pasando? la hermana me decía, yo me quiero divorciar, yo le dije, hermana, no, le dije, vamos a orar, usted necesita orar, porque estaba desesperada, porque no era escuchada en su iglesia, entonces una, que a veces vienen de otras ciudades, entonces, esta hermana me contactó de Ginebra y me dijo, hermana, es que yo quiero divorciarme, porque hay esa impotencia sexual, hay esto, y yo no tengo satisfacción, entonces yo le dije, que, que, le expliqué, ¿no?, le expliqué y todo eso, ¿no?, pero le dije que tenía que tener paciencia y llorar, ¿qué fue lo que pasó? todo esto salió, pero todo a consecuencia de la relación que tuvo, esta persona la había atado, ¿y cómo lo había atado? por eso es lo que voy con esto del concubinaje, ella vivía con este muchacho, ella se prostituía, se iba con otras personas, le hacía creer que era, le decía, por todos lados donde lo llevaba, se iban a España, por otros países, y decía, es mi esposo, lo ataba con su boca, y no eran, no estaban casados, vivían amancebados, juntos en concubinaje, pero donde iban, decía, él es mi esposo, y lo llevaba a la brujería, ojo, lo que les voy a decir, ojo, decía, al brujón donde iba a comprar sus enjurjes, sus perfumes, allá en España parece que hay muchas de esas cosas, de libre comercio, como en América Latina, pero ella fue algo normal, a los tiempos viene, sí, vengo a buscar, bueno, perfume, no sé qué, se lo llevó al muchacho, él me contaba todo eso, ¿qué fue lo que pasó? él decía, todas las personas es mi esposo, cuando estaban casados, entonces por eso le digo, ya había una atadura, aparte de lo que había una atadura sexual, en el espiritual, y ella, él veía lo que hacía la brujería, entonces yo le expliqué, porque yo le dije, tú tienes una obsesión, bueno, le comencé a, lo que el señor me estaba hablando, y me dijo, sí, yo le dije, porque a ti te ataron la voluntad, el hecho de estar con una prostituta, quería tenértelo así, o sea, yo hago lo que quiero contigo, puedo estarte engañando, y yo te tengo así, y le dije, es por eso que es importante la liberación, le digo, porque tú estás luchando, y tú quieres salir de la iglesia, de los caminos del señor, y me dijo, sí, siento que ya no siento a Dios, siento que ya no quiero nada, yo le dije, por eso es que Dios quiere liberarte, porque, porque estás atrapado, alguien está, está orando, está operando, está a tu voluntad, no puedes ver la, la realidad de lo que está pasando, y yo le dije, perdóname que sea cruel, pero yo te voy a decir lo que yo veo, entonces yo le dije, a ti solamente te manipularon, y claro, ahí fue que él empezó a llorar, muchas veces vemos que se llega a ese tipo de situaciones, por falta de amor de una madre, de un padre, bueno, él me contaba su historia, y cuando llegamos siempre al perdón, las personas comienzan, a comenzar a ser libre, a llorar, y le dijo, no, yo, ¿qué voy a tener?, y lo veía como lloraba como un niño, y tenía ganas de consolarlo, pero yo decía, ay, decía, señor, cuánta gente que está así, entonces, ya, ya perdonar, ¿no?, entonces, por eso decía que muchas veces podemos atar a alguien, decir, yo estoy casado, pero ¿qué es lo que pasa?, ojo, esto se pasa en el mundo espiritual, tú puedes casarte con la de Estados Unidos, allá en Colombia, por allá por Ecuador, pero eso se queda a desatadura, y él pensaba en la otra, y tenía sueños con la otra, en fin, y eso se comenzó a desatar, aquí, en esta, en este Levítico, este Levita, perdón, él tenía una relación con una persona, que no era, que no era, que no era, que no era, ¿cómo se dice?, que no estaba casada, no estaba casada con esta persona, pero vivían juntos, y algo que me llama la atención de lo que, vamos a leer un poco para que ustedes entiendan a qué es lo que quiero llegar, este hombre la fue a buscar a su, a su, a su concubina, a su, vamos a decir así, a su concubina, porque la había traicionado, pero dijo, bueno, la quiero, la voy a, la voy a traer otra vez, y es lo que nos pasa a nosotros, muchas veces podemos coger una persona soltera, queremos a veces gente que ya tuvo otro compromiso, y yo digo, hombre, ¿por qué?, ¿por qué el diablo engaña?, nos engaña, en sí, porque, bueno, ese hombre fue casado, pues ya no, o está casado, pues no, mejor, busco un soltero, ¿no?, y aquí, él buscó otra vez lo mismo, ya ella le había sido infiel, la concubina, se va, pero algo que, que veo que entró, a través de esta situación, entró, venganza, entró, violación, bueno, les voy a, les voy a leer antes de, de desviarlo, dice, y viendo el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y tuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí, vemos que allí el papá dijo, bueno, mi hija te engañó, bueno, vienes a reconciliarse, entre, entraron, comieron, bebieron, era lo normal, como hoy en día, pero vemos que algo pasa, que había en, en la ciudad donde él quería ir, donde quería, él venía de otra ciudad, entonces él quería regresar, y vamos a leer a partir, para no serles muy largo, en el versículo 10, dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos, encillados, y su concubina, y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven acá, y vámonos a, de, a esta ciudad, de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche, y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad, de extranjeros, que no sea la de los hijos de Israel, por eso le decían, aquí está hablando el pueblo de Dios, y es lo que está pasando, al pueblo de Dios, dice, sino que pasaremos hasta Gaba, y todo, y dijo a su criado, ven, sigamos, hasta uno de esos lugares, para pasar la noche, de Gaba, en Ramón, pasando pues, caminando, se les puso el sol, junto a Gaba, que era, Benjamín, ¿por qué, porque ellos no querían ir a, a, como se dice, a, a esta ciudad, porque ustedes saben que, la gente, Dios les había dado, preceptos, que no se contaminara el pueblo, pero aquí, él va a una ciudad, que está dentro de Israel, y, y en el 15 dice, se apartaron del camino, para entrar, a pasar allí la noche, en Gaba, y entrando, se sentaron, en la plaza de la ciudad, porque no hubo, quien los acogiese, en casa, para pasar la noche, y he aquí, un hombre viejo, que venía, de su trabajo del campo, al anochecer, el cual era, del monte de Efraín, y moraba, como forastero en Gaba, pero los moradores, de aquel lugar, eran hijos de Benjamín, y alzando, el viejo, los ojos, vio a aquel caminante, en la plaza de la ciudad, y le dijo, a dónde vas, y de dónde vienes, y entonces, bueno, él le comienza a explicar, la trayectoria, y por qué, quiero llegar en esta historia, bueno, tal vez ustedes, van a leerlo después, pero, esa ciudad, era como Sodoma, se acuerda, que hace poco, Dios nos hablaba, sobre la perversión sexual, y viene, a ser plasmado, la misma cosa, que pasó, con los ángeles, se acuerdan, que, que los hombres, querían sacar, y a todo precio, violar a los ángeles, y decía, sáquenme en esos hombres, queremos conocerlos, pero aquí, estaba pasando lo mismo, y este viejo hombre, al ver a Levita, con la concubina, y el ciervo, dice, no, este lugar no es bueno, como para que se quede en la noche, ustedes saben, que cuando uno va, por ejemplo, en las partes de Colombia, las partes de Sudamérica, en algunos pueblitos, ustedes, usted sabe, que cuando es un lugar, de mala, vamos a decir, de mala muerte, mala reputación, usted ya le dice, usted no se quede aquí, mire, que aquí hay ladrones, le vayan a asaltar, tenga cuidado, ¿sí o no? Ustedes le dicen, mire, saquese el reloj, porque no va a ser que aquí le roben, y aquí este hombre, les advirtió del peligro, que estaba pasando, y este hombre, los invita, a que entren a su casa, les dio posada, para que no se quedaran afuera, dice, en el 19, nosotros tenemos, paja y forraje, para nuestros asnos, y también tenemos, pan y vino, para mí, y para tu sierva, y para el criado, que está con tu siervo, no nos hace falta nada, y el hombre anciano dijo, pase a contigo, tu necesidad, toda queda solamente, a mi cargo, con tal, que no pases, la noche, en la plaza, mire, que hombre, tan inteligente, y que se condolió, de su prójimo, y le dice, no, 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 cuántas veces hemos escuchado, que gente que viene, inmigrando de España, cuánta gente que viene, emigrando de Italia, pasan por afuera, se quedan, en las estaciones de tren, en la estación, de buses, ¿por qué? porque no tienen, a nadie, y muchas veces, escuchamos sus tristes historias, que han tenido que pasar, muchas veces, por días, durmiendo en la calle, porque no conocían a nadie, porque vinieron a aventurar, hasta acá, hasta Europa, o hasta Suiza, ¿no? y este hombre, les abrió la puerta, porque sabía, lo que se movía allí, y en esa ciudad, lo que se movía, era así mismo, como en Sodoma, había hombres, que les gustaba, acostarse con hombres, que eran capaces, porque los codiciaban, más a los hombres, cuando el Señor, me dio esta palabra, me decía, hija, me dijo, nosotros hablamos mucho, de la mujer, que la mujer fue traumatizada, que la mujer fue violada, pero me decía, yo hago igual, tengo tanto amor, por la humanidad, tanto el hombre, como la mujer, para mí, no hago excepción de persona, los amo igual, a los dos, y decía, ¿quién piensa, en el traumatismo, que dejó una infidelidad, Rebeca, Mazó, Carabasaya, ¿quién habla, de una infidelidad, que quedó, como huella, para un hombre? a veces decimos, no, es que ella fue engañada, pero y el hombre, cuando es engañado el hombre, cuando el hombre, fue maltratado, ¿quién habla del hombre? y yo, yo al principio, como que no estaba, muy de acuerdo, porque aquí, habla mucho, de la defensa del hombre, y entonces, dice que los llevó, a la casa, a comer, les lavó los pies, y todo, pero, ¿qué es lo que pasó? ellos ya estaban comiendo, bebiendo, estaba feliz, porque estaba en un refugio, ¿no? aunque estuviera en otras ciudades, como yo lo que les decía, cuando yo llegué a Italia, pues estaba feliz, de no estar en la, era muy tarde, me puede pasar algo, estaba con alguien que conoce, que está allí, entonces, es importante, cuando tienes un lugar, un refugio, ¿no? y ellos estaban ya comiendo, gozosos y todo, ¿no? y el anciano dueño de la casa, diciendo, vamos a leerlo en el 22, dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos, ¿ya? son las mismas palabras que dijeron a Lot, para que sacaran a los ángeles, entonces, lo que me llama la atención, es que no dice, saca a las mujeres, porque el anciano tenía una hija virgen, lo que leímos al principio, tenía una hija virgen, estaba la concubina, estaban los dos hombres, pero ellos no querían conocer a la muchacha, ellos querían conocer íntimamente al hombre, al levita, y dice, y salió a ellos el dueño de la casa, y les dijo, no hermanos míos, os juego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad, he aquí lo que leímos al principio, mi hija virgen, y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas, y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre, cosa tan infame, y yo decía, señor, ¿cómo es posible? ¿por qué? vemos que los demonios, no entra solamente un espíritu de violación, pero el señor me decía, mira como ellos trabajan, aquí, entra humillación, cuando tal vez en el medio de ese acto violento, sea de violación, sea algo que tú no estás en contra, y que te va a decir, no se mueva, o sea, que te van a humillar, entra miedo, entra el traumatismo, gente que queda muchas veces depresiva, suicidio, muerte, o sea, nosotros no entendemos tanto el auge de lo que puede traer un traumatismo, como es la violación, pero el señor me decía, mira hija, el mismo hombre, el mismo anciano decía, humilladlas, pero mira, cuántas cosas pueden traer, me decía el señor, en esta mañana, a través de la violación, entra también sed de venganza, porque cuando yo ministraba a este joven, a otra persona, bueno, y también una joven que fue violada, quieres vengarte de los que te hicieron daño, entra el odio, entra el rencor, entra el resentimiento, y los demonios comienzan a operar, como nosotros no entendemos, nosotros nos enfocamos, la violación, pero entran muchas cosas más, el enemigo comienza a colocar ese plan de destrucción, contra esa vida, contra esa alma, y lo que yo veía, decía el señor, pero, pero por qué no pensó, en su hija, porque dice, he aquí mi hija virgen, y la concubina de él, hagan lo que quieran, no importa lo que les haga, pero no le hagan nada al hombre, y yo decía, pero por qué señor, y el señor me decía, tú no llegas a entender, que había tanta violación a los hombres, que las mujeres no les apetecía, había llegado tanta la, la, el pecado, que ya no, ya no les, ya no les, como, como puedo decir, ya no les, perdón que diga, ya no les excitaba la, la mujer, que querían, eran hombres, y el señor me decía, a través de estas situaciones, entra muerte, porque me decía, homicidio, mucha gente a veces se venga, cuando alguien le, le violó la hija, le, la, se escucha, tantas cosas, porque quiero que, que, en este caso, entró venganza, me decía, nosotros no hablamos mucho, del espíritu de venganza, pero el espíritu de venganza, es algo horrible, que trae muerte, y vemos que, este hombre, hizo así, dice, más aquellos hombres, no le quisieron oír, por lo que tomaron, aquel hombre, a su concubina, mire, eso me, me, me llama la atención, este hombre, la fue a buscar a la concubina, para decirle que la amaba, que bueno, que le perdonaba, que la traí, la traicionó, que volviera, la va a traer desde la casa del papá, para el final, entregársela, a esos hombres, porque si usted lee bien, en el 25, dice, más aquellos hombres, no le quisieron oír, por lo que tomaron, aquel hombre, a su concubina, ya, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella, toda la noche, hasta la mañana, y dejaron, cuando apuntaba el alba, y el señor me decía algo, hija, cuántas horas, tiene la noche, yo comencé así, yo dije, bueno, porque el señor me decía, hay que entender, que estaban ya, cuando uno está en un pueblito, ya, yo me acuerdo, que con mi abuela, a las 10 de la noche, ya estábamos durmiendo, ya habíamos comido, ya la gallina estaba durmiendo, el perro estaba durmiendo, todo el mundo, el chucho estaba durmiendo, todo el mundo estaba durmiendo, cuando son esos campos, ahí en Colombia, en Ecuador, entonces, yo decía, es verdad, ya, sí, temprano, y ya la gente, y sobre todo en la época, que se ponía, una, ¿cómo se dice?, algo que alumbre, porque a veces, no se tenía tampoco luz, a veces, ya la luz, ya se le cortaba a tal hora, y ya no tenía, entonces, estaba uno obligado a hervir rápido, entonces, me dice, ponte a pensar, que esos hombres, ya llegaron la noche, más o menos 8, y yo me puse a contar, digamos que fueran las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 horas, la mantuvieron, a esta mujer, violándola, humillándola, haciendo lo que, lo que fuera con esta mujer, y yo dije, wow, señor, ¿cómo es posible, que la mujer recibe maltratos, pero el señor me explicaba, que lo mismo, que le habían hecho a la mujer, estos hombres, hacían con los, con hombres también, entonces, vemos que, 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 como el pecado, llama a otro pecado, se acumula, y viene a traer, no solamente, contaminación, para nuestra generación, lo que se ha estado hablando, que va, los hijos, a pagar por el pecado, a mi hijo, no sabe lo que pasó, ajá, verdad, digamos, hubo prostitución, bueno, mi hijo, mi familia, no sabe, nadie sabe, tal vez, nadie sabe, pero el enemigo, te va a tratar, de hacer pagar, la cuenta, sobre tus hijos, es mejor ser libre, ahora, y, y vemos que dice, y cuando ya amanecía, vino la muchacha, y ella cayó, ella cayó, en muerta, porque imagínese, si fueron siete horas, siete horas, y tantos hombres, si era todo el pueblo, que estaban allí, no era un hombre, aquí dice, hombres perversos, rodearon la casa, entonces, para rodear una casa, yo pensé que eran unos 20, o tal vez unos 30 hombres, porque dice, rodearon los hombres la casa, dice, entonces, vemos que esta mujer, cayó, dice, y cuando ya amanecía, vino la muchacha, y cayó delante de la puerta de la casa, de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día, y se levantó por la mañana a su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió, entonces, la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar, y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió, la estranguló, se podía decir, por sus huesos, en 12 partes, y las envió en todo el territorio de Israel, entonces, que es lo que quiero decirles, que a través de una violación, a través de tal vez otro pecado, entran, ellos entran con fuerza, aquí entró venganza, entró el estrangular, el asesinato, y algo que me llama la atención, es que aquel hombre, como que ya era natural, dijo, levántate y vámonos, no entendió que la mujer había sido lastimada, violada, y yo digo, ¿dónde estaba el amor de aquel hombre? Entonces, por eso vemos la importancia del matrimonio, tal vez como estaban juntados, como dicen, juntados, pero no revueltos, como yo estoy soltera, yo estoy por aquí, cuando quiero me acuesto, vivimos dos meses, si peleamos, pues yo me voy, y eso es el peligro del concubinato, y eso es el peligro que también está pasando dentro de las iglesias, porque al no conocer esto, dicen, no, Dios me ama, Dios me quiere, pero bueno, no importa, y a veces pagan las consecuencias los hijos, porque tienen hijos regados aquí con uno, o con una, aquí hijos regados con otra, no hay compromiso, aproveché, ahora sí me voy, y es así, por eso vemos la importancia, como Dios nos ha hablado, del matrimonio, del pacto, de los hijos que están bajo la promesa, bajo el matrimonio, porque muchas veces esos hijos, tienen esa consecuencia, de lo que hicieron nuestros padres, y entonces yo quería hablar de esta, de esto, de jueces, porque el Señor me ponía, viendo los casos de liberación, de que hay muchas personas, sobre todo en, bueno, para mí ya no me sorprende, pero mucha gente, mucha gente, o que fue violada, o que hubo incesto, ¿por qué? porque dejan los niños, no me importa, yo tengo que salir, y dejan con el familiar, dejan entre los hermanos, entre primitos, y tal vez son primitos pequeñitos, y dicen, no, es un juego, un juego, un juego que una hermana, esta semana, no quería salir, el bicho decía, no, que no va a salir, pero hay cosas, que ella, para ella fue un juego, jugó con su prima, a manosearse, a papá, mamá, y cuando se oró, esta semana oré por una niña, de cuatro años, y salió lesbianismo, y eso a mí me impactó, con cuatro años, porque era la herencia de ella, ella como entendió, me dijo, hermana, ora por mi hija, y dije, gloria a Dios, que inteligente, me dijo, ora por mi hija, le dije, no solamente se está moviendo, le dije, se está moviendo incesto, le dije, qué lindo que tú, porque si tú eres libre, tu descendencia es libre, y fue, impresionante, esta liberación, de una niñita, de cuatro años, yo la había hecho, de otros niños, de más pequeños, pero esto me impresionó, porque la sanó, de hiperactividad, gloria a Dios, de hiperactividad, esta niña, yo le dije, mira, para mí, aunque me diga, eso es un demonio, y yo le expliqué, me dijo, hermana, yo la tengo en ayunas, a las niñas, me dijo, puedes orar, puedes ministrar, le dije, sí, no hay problema, y algo, era impresionante, cuando yo le dije, porque el señor me dice, ahí está el lesbianismo, yo dije, cómo es posible, no creo el lesbianismo, pensé que no, pero cuando, en el momento, la niña ya estaba, estaba, al principio, no, no, no entendía, porque el objetivo, era solamente, orar por hiperactividad, el objetivo, era eso, porque era verdad, la niña, pues, por un lado, por el otro, por ahí, gritaba, y yo le dije, tranquila, hermana, vamos a orar, tranquilízate, ya, le dije, no la tengas a tu niña, durmiendo contigo, no permitas que ya, porque la niña veía, le dije, la niña está viendo, película 3D, de pornografía, le dije, tú tienes que, porque es por allí, que entran, tal vez ya no ve pornografía, en la televisión, pero está viéndote a ti, con tu, con tu esposo, la gente no entiende, que así es como se entran, que así es como entra la lascivia, que fue lo que pasó, cuando se le dijo, lesbianismo sal, la niña comenzó, a hacerse como serpiente, y eso a mí me impactó, pero sobre todo, que esto se le salió como el pecho, y entonces, comenzaba, y decía así, el lesbianismo a la niña, que el señor yo veía, era que le entró por una película, de dibujos animados, de dos mujeres, y el señor, le decía a la hermana, que tuviera cuidado, qué es lo que la niña ve, porque fue por una película, ya, yo ni siquiera quise orar por eso, yo, lo único que me quise enfocar, era por la enfermedad, hiperactividad, y porque ella me decía, que tenía mucha ira, dije, no hermana, tranquila, ya lo de usted, ya salió, la niña comienza a ser libre, pero claro, salió muchas cosas, y era increíble, ella me decía, wow, wow, me dice, ahora ya la entiendo más, hermano, entonces le dije, cerrar puertas, cerrar puertas, no, decir, ay, ya es normal, le dije, no, dijo, es que ella tiene mucha ira, le dije, no, entonces yo lo comencé, y le dije, tú tuviste ira durante el embarazo, la gestación, y entonces, es lo que va a heredar, entonces, qué es lo que le quiero decir con esto, que el Señor me ministraba en esta mañana, mientras yo oraba, y me decía, tú vas a poner al pueblo, a pedir perdón, vas a pedir, vas a poner al pueblo para ministrarlo, porque, nosotros muchas veces traemos cosas del pasado, y tal vez, que tal vez tú no abriste puertas, que tú no hiciste, que a ti tal vez, no te violaron, pero pudieron haber violado a uno de tus ancestros, una hermana por quien oré, la semana pasada, fue pactada, para un pacto satánico, y ella no lo sabía, y el Señor me dijo, ella está pactada al satanismo, y de repente, yo quería entender, por qué Dios me decía lo mismo y lo mismo, ella con su dedo siempre hacía la estrella de cinco puntas, y repetirlo, hacía inconsciente, y yo le dije, mira, el Señor me muestra un hombre, pero yo no sé si es tu papá, tu abuelo, yo no sé, pero tú fuiste espactada, desde muy pequeña, y entonces, ella, ella se comenzó a dar cuenta, que ella hacía, en todos lados, ella dibujaba la estrella de cinco puntas, porque eso es para llamar, al demonio, tú dirás, es malo, es malo, hacer una estrella, lastimosamente, la mayoría le gusta hacer la estrella, pero es una firma, la estrella de cinco puntas, cuando el Señor, no, cuando, yo me acuerdo una experiencia, que, como yo veía, como los satanistas hacen, ellos dibujan, con una tiza, o no sé, pero blanco, yo veía eso blanco, una estrella de cinco puntas, y ponían un velón, en cada esquina, y para comenzar, a, a orar, contra las personas, contra la iglesia, esto, esto es real, y, y, y nosotros, es hora de despertarnos, es hora de, de, de decir, que necesitamos liberación, cuando dicen, no, es que yo siempre fui así, yo, yo tengo, no sé, y le gusta, gritar, le gusta, eh, mostrarse, no, no es, no es normal, una persona, si, si, a, a mí me gusta, yo, por ejemplo, cuando yo comienzo a morderme los labios, yo ya sé que hay algo que, que no está bien en mí, y yo ya sé que, mmm, ahora, a que salgan, a que salgan, algo está pasando, algo provocó, y yo tengo que decir, señor, ¿qué fue lo que pasó? no podemos decir que porque ya una vez nos hicieron liberación, todo esto, el diablo nos viene a hacer la guerra todos los días, con pensamientos, con cosas, y es a nosotros decir, señor, quiero ser libre, en la mente, porque el enemigo viene a traer sobre todo, para llevar al suicidio, mucha gente cuando ha sido violada, porque mucha gente va al suicidio, porque no soporta la vergüenza, no soporta la humillación, porque tal vez no esperaba eso, y es un traumatismo, entonces por eso el señor me decía, que hoy en esta mañana, estemos orando, por nuestras generaciones, y porque nosotros también, Dios nos ministra en esta tarde, para que el señor, perdone los pecados, nosotros ya sabemos que hemos hecho aquí, pero nunca es tarde, podemos volverlo a orar, entonces, gracias, gracias. 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 Gracias.